No nos entendimos Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la depre Ya le agarre el modo Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas Cien para que sobren Pero ahora se quiebra Más primero un roble Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguanta Estás hasta la madre No se te hace mija Es un poco tarde Así me asentaste No pidas que cambie No aguantas la vara O a chingar tu madre Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena puta No le hace que cobre Cincuenta mentadas Cien para que sobren Pero ahora se quiebra Más primero un roble Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguanta Estás hasta la madre No se te hace mija Que es un poco tarde Así me aceptaste No pidas que cambie O aguantas la verga O a chingar tu madre O a chingar tu madre No soce Azaz Mi Mi